Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen miércoles para todos y todas. Volvemos con más información desde el campus universitario en una nueva edición de Unirío TV Noticias después del prolongado paréntesis del receso con motivo de celebrarse ayer, martes 20 de junio, el Día de la Bandera. Y precisamente, hablando de ayer martes, en primeras horas de la mañana se celebró, frente al Monumento a la Bandera, un plenario de rectoras y rectores de las universidades nacionales de nuestro país. Por supuesto, contó con la participación de Marisa Robera, rectora actual de nuestra Casa de Altos Estudios, quien, a propósito, nos decía lo siguiente. En realidad era un plenario extraordinario. Tenía una serie de temas que obedecían a trámites pendientes, como convenios con otras universidades. También se presentaron informes, diferentes tipos de informes. Y, bueno, como uno de los grandes ejes fue compartir y adherir al documento que, de alguna manera, expresa la necesidad de darle, tener como prioridad en agenda para los próximos gobiernos la defensa de la educación pública. Fue un documento al cual adherimos la totalidad de rectores, rectoras que participamos del plenario. Bueno, entre otros temas que, como te decía, venían pendientes en agendas previas. En esta necesidad de promover la defensa constante de la educación pública, ¿qué aspectos se puntualizan? ¿Qué cuestiones se deberían estar trabajando con mayor énfasis? En realidad, el documento aborda diferentes ejes desde lo que hace a la génesis de la educación pública en nuestro país, por allá, por el 1884, la primera ley, y desde entonces lo que, de alguna manera, significa parte de nuestra identidad. Ese concepto básico, ese pilar fundamental que tenemos los argentinos en, bueno, poner en valor, dejar a resguardo y fortalecer las políticas públicas en materia de educación pública en todos los niveles educativos. El documento, además de hacer toda una historia de cómo se fue fortaleciendo y reforzando ese convencimiento colectivo en defensa de la educación pública, también interpela en un contexto de renovaciones de autoridades en diferentes jurisdicciones nacionales, interpela a los futuros gobiernos a defender y fortalecer la educación pública. Y en ese sentido, por supuesto, de manera unánime, apoyamos el documento, poniéndonos siempre a disposición para trabajar en pos de que realmente la educación pública continúe siendo una política de Estado que nos permita garantizar el acceso a todo niño, a toda niña, a cualquier nivel educativo, y eso es lo que, de alguna manera, plasma el documento en general. ¿Y qué valoración realiza de su participación en este plenario extraordinario? Bueno, fue muy enriquecedor porque tuvo, además, un valor agregado en relación a la fecha en que se conmemoró, porque durante la mañana participamos de los actos en el Monumento de la Bandera, bueno, en honor a quien fuera su creador, Manuel Belgrano. Fue realmente muy emotivo, con una masiva participación de las escuelas, así que fue muy gratificante en ese sentido. Y, bueno, por la tarde se llevó a cabo el plenario, y además de los temas en particular, en mi caso es la primera vez que participo como rectora de esta universidad en el ámbito del CIN. Así que también, además de, bueno, darme la bienvenida, me brindó la oportunidad de dialogar, de, bueno, intercambiar diferentes problemáticas que tenemos en las universidades, más allá de, por supuesto, el temario propiamente dicho que estaba pautado para la reunión. Ahí veíamos entonces la rúbrica de un documento defendiendo a la educación pública como uno de los ejes fundamentales del plenario, que contó con la participación de más de 70 rectoras y rectores de nuestro país. También aprovechamos la oportunidad para hablar con Marisa Arrovera acerca de los repudios que se han ido sucediendo por lo que ha pasado en San Salvador de Jujuy. Nos comentas, Marisa, al respecto de la represión que sufrieron los manifestantes en la ciudad del norte de nuestro país. Casi al finalizar el plenario se puso también en consideración de todos los que estábamos allí presentes el comunicado en relación, bueno, al escenario que se está viviendo en pos de, de alguna manera, estar a disposición para restaurar las posibilidades de diálogo, de acuerdo, la paz social en un contexto de, bueno, celebrar 40 años de democracia. Creo que debemos bregar de manera colectiva, sin diferencias, respetando las diferencias por la paz social de los ciudadanos y el respeto por los derechos constitucionales. Así que ese fue un poco el eje del comunicado, el cual también fue, este, bueno, apoyado de manera unánime. Y el observatorio de nuestra universidad también realizó un documento sobre este tema. Así es, justamente lo vi en las redes sociales, también, bueno, en el comunicado de prensa. Así que creo que desde diferentes abordajes en materia de derechos humanos, en materia de derechos institucionales, se expresa, de alguna manera, la necesidad de bregar por la paz social. Compartíamos, entonces, los conceptos de nuestra rectora acerca del repudio tal cual se han ido sucediendo, los distintos reclamos, las distintas quejas, por la brutal represión acabecida en la ciudad de San Salvador de Jujuy con los manifestantes, con los docentes, con los pueblos originarios. Preocupa mucho la situación, las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales, perdón, también, de nuestro país están viendo la posibilidad de un paro para el día de mañana. Vamos a cambiar el ángulo de la información, vamos a ir a un taller sobre prevención de los consumos problemáticos que se está organizando en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto conjuntamente entre la Secretaría de Bienestar de nuestra Casa de Estudios y el Cedronar Río Cuarto. Vamos a hablar, en primera instancia, con Verónica Delgado, representante del Cedronar Río Cuarto. Esta actividad es una continuidad, digamos, a una actividad que se hizo el año pasado en conmemoración del día 26 de junio, que es el lunes próximo, que es el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Sustancias, una fecha establecida por la ONU justamente para abordar temáticas vinculadas a los consumos problemáticos. Desde esta fecha propuesta, hace unos años, hay muchos movimientos a nivel nacional e internacional que hacen referencia a un abordaje diferente o por lo menos a empezar a cuestionarnos y a reflexionar sobre el abordaje de los consumos problemáticos. Y bueno, y desde ese lugar es que, desde el programa de consumo problemático de la universidad, se van pensando algunas acciones que tienen que ver con movilizar a la comunidad universitaria a seguir pensando qué posicionamiento tenemos, qué visiones o qué representaciones tenemos hacia las personas que consumen, hacia los tipos de consumo, las prácticas que desarrollamos en torno a esto y sobre todo pensándonos en el ámbito universitario. Y esto desde el arte, pero también desde una charla abierta. Exactamente, las propuestas las pensamos no solamente en términos más tradicionales, las prácticas de cuidado en torno a los consumos han estado muy vinculadas a paradigmas que han tenido que ver con el abstencionismo, con pensar específicamente en la persona en situación de consumo. La propuesta del programa y también de la Cedronar, que es quien viene a dar esta charla, tiene que ver fundamentalmente con pensarnos como una sociedad de cuidado en términos más integrales, en poder empezar a pensar prácticas de cuidado que nos incluyan a todos y a todas, en poder empezar a pensarnos como sujetos de consumo en una sociedad que promueve permanentemente consumos. Entonces desde ese lugar pensamos prácticas culturales, intervenciones culturales, artísticas, que acompañen este momento tan interesante del almuerzo, que acá en el comedor circula mucha gente, que se toman un ratito, nos tomamos un ratito para frenar las actividades diarias, comer y compartir. Bueno, en ese momento nos incluimos compartiendo. Seguimos con el tema que nos convoca hoy en día, el taller de consumos problemáticos organizados, como dijimos, entre Cedronar y la Secretaría de Bienestar. Vamos a escuchar ahora a Marcela Milanese, representante del área académica de la Secretaría de Bienestar de nuestra Casa de Altos Estudios. Recordamos que justamente en horas del mediodía, en las instalaciones del comedor universitario, comenzó el evento que va a seguir en el día de mañana con actividades teatrales, hoy comenzó con actividades artísticas y justamente las palabras de ambas representantes, tanto de la Secretaría de Bienestar como del Cedronar de nuestra ciudad. El programa nace el año pasado a partir de una fuerte preocupación del aumento de los consumos, pero también ligado a otras problemáticas de salud mental. Y a su vez también intenta retomar experiencias anteriores de trabajo dentro de nuestra universidad. Hoy por hoy, el equipo que conforma el programa son integrantes, tanto lo conforman docentes, no docentes, estudiantes, entre ellos trabajamos conjuntamente y de manera muy articulada con el equipo del DTCS Cedronar Río Cuarto, quien coordina Verónica Delgado y Adrián Ábalos, pero a su vez también articulamos con otras organizaciones y con distintas áreas y secretarías dentro de lo que es nuestra universidad. El programa está destinado a trabajar y a abordar la temática dentro de lo que es el ámbito de la universidad. La población destinataria es a todos los estamentos, eso también aclararlo. Estas jornadas están pensadas en función de poder visibilizar la existencia de esta problemática que entendemos que muchas veces es un tema tabú, del que no se abra. Y dentro de lo que es la universidad queremos como desmitificar esto también, empezar a poner palabras y creemos que una manera y consideramos que una forma podía ser a través de estas actividades que proponíamos más de tipo culturales. Por eso hoy en el espacio de comedor están invitados todos a participar. Para aquellas personas que estén interesadas en participar del programa o contactarse por alguna consulta, ¿cómo pueden hacer? Sí, se pueden dirigir o bien llamar al teléfono de la Secretaría de Bienestar y hace poco se creó un mail institucional que es pconsumosproblemáticos arrobaac.unrc.edu.ar por ahí es un medio más privado por cualquier consulta también lo pueden hacer por esa vía. Bien, retornamos con más información en este segundo segmento de Unirío TV Noticias hablamos ahora de un taller de capacitación sobre prevención y atención de la violencia laboral. La dictó el licenciado Juan Matías Gutiérrez del área de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra Casa de Estudios. Hoy tenemos pensado a la mañana trabajar un poco lo que es las definiciones de violencia laboral un poco más lo que tiene que ver con los conceptos más teóricos y sobre todo encontrar los criterios para poder identificar cuándo es violencia laboral cuándo es acoso cuándo es acoso sexual cuándo es discriminación y si a la tarde vamos a trabajar un poco más en lo que tiene que ver con la intervención prevención, abordaje individual y sobre todo va a haber autoridades que van a poder hablar un poco del abordaje organizacional de este fenómeno. Cuando hablamos de violencia laboral ¿qué aspectos aparecen? ¿qué conceptos fundamentales? Siempre depende de qué tipo de violencia laboral estemos hablando voy a focalizarme hoy puntualmente en lo que es el hostigamiento laboral en la violencia psicológica y generalmente los factores que existen son estas conductas hostiles que se mantienen en el tiempo y generan una serie de consecuencias sumamente negativas para la persona principalmente y en segundo lugar para las organizaciones. ¿Han aumentado los casos de violencia laboral, de acoso? En la radio estábamos justamente me hacían esa pregunta y creo que al igual que ocurre con la violencia de género creo que no es que aumenten los casos sino que aumenta la conciencia y la percepción de este fenómeno tal vez antes estaba naturalizada la violencia y hoy en día empieza a haber cierta conciencia de que podemos trabajar de otra manera podemos generar climas laborales más saludables. ¿Y hay criterios para definir ese hostigamiento para detectarlo de alguna manera? Sí, por eso es importante diferenciar entre violencia laboral y lo que tiene que ver con hostigamiento lo que tiene que ver con acoso sexual y discriminación o hechos o conductas hostiles individuales. Es fundamental que la organización pueda distinguir esto y diferenciar el tipo de sanciones o el tipo de procedimiento para cada caso. No todo es esta estigmatización terrible para la víctima y también para el victimario. No todo es bueno o malo y creo que una organización tiene que saber abordar las situaciones dependiendo del caso. ¿Y cuál es la importancia de que en las universidades o en otros organismos haya áreas concretas que aborden estas problemáticas que se ocupen de esto? Bueno, eso sería lo ideal. Generalmente todo inicia con una demanda de la gente y bueno, de ahí va creciendo a funciones de una secretaría y bueno, hasta que puede llegar a generar su área particular. Sí, es fundamental que haya un área particular para el trabajo de esto porque es muy complejo y sobre todo muy rápido pueden llegar a ir creciendo los casos y las implicaciones de esta área puede llegar a ser controversial también. Isabel Gualtieri, docente también responsable de dicha iniciativa, a propósito nos detallaba lo siguiente. Estamos muy felices, muy contentas como profesoras de prácticas de la Facultad de Ciencias Humanas por la creación de este centro que fue aprobado en la última sesión del Consejo Directivo. Bueno, la creación de un centro significa una unidad de trabajo académico-científico que está abocado a una temática en común a un objeto de estudio y de trabajo en común en este caso la formación y prácticas profesionales docentes. El centro está conformado por nueve profesorados de la facultad que son todos los profesorados y tiene 26 integrantes 26 profesionales en este momento. Tenemos pensado varias actividades para este cuatrimestre que viene y para el próximo año porque la duración de nuestra coordinación sería de dos años y tenemos pensado que se renueve con otros integrantes del equipo. O sea, esperamos que el centro siga vigente. Pero bueno, como actividades tenemos pensado encuentros con docentes coformadores y con directivos del nivel secundario que es en los lugares donde nuestros practicantes realizan sus prácticas para poder afianzar esta articulación con el nivel secundario. También tenemos pensado reuniones con referentes de prácticas sociocomunitarias que nuestros alumnos también realizan muchas prácticas sociocomunitarias en distintos lugares de nuestra ciudad. También hemos pensado realizar seminarios, talleres o cursos que tengan que ver como dijo la profesora Isabel con temáticas que son vacantes en este momento en los planes de estudio. Por otro lado, queremos también acompañar a las comisiones curriculares en estos trayectos y organización de prácticas profesionales docentes para que este trayecto se inicie desde el primer año de los profesorados y culmine recién en cuarto y no como en muchos espacios a veces o en muchas carreras solamente las prácticas están presentes en el último año. Aunque ahora con la renovación de los planes de estudio también se está renovando esta formación, este enfoque en las prácticas docentes. Entonces, el centro ya estaría funcionando a partir del segundo semestre. Exactamente. Ahora, en este primer cuatrimestre la tarea va a ser reunirnos con las coordinadoras y los integrantes del equipo para delinear y poner en marcha las acciones para el segundo cuatrimestre que tenemos un amplio trabajo por realizar. Nos ocupamos ahora de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Se realizó allí un encuentro de la vida universitaria a la vida profesional. Dialogamos con Carolina Sturniolo quien es responsable de los graduados, del claustro de graduados de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Ella nos comentaba los siguientes aspectos. Somos un grupo de 26 docentes de los nueve departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas que hace desde el año 2013 que estamos trabajando en buscar puntos de encuentro en lo que es la formación docente. Trabajarlo de manera transversal dentro de los distintos profesorados porque un poco nos estábamos manejando con reglamentos internos y con una resolución que creaba lo que era la práctica docente pero que estaba un poco desactualizada. En el año 2013 comenzamos con un proyecto de PIMEI que después lo continuamos en el año 2015 en una segunda convocatoria y en principio se trabajó en dos líneas de acción. Hacer un relevamiento de cuál era la situación real de las prácticas docentes y después proponer acciones a futuro. Lo más importante de esto es que pudimos trabajar todos los equipos de cátedra de la práctica docente porque tenemos muchos profesorados en la facultad de hecho nueve departamentos y están representados todos los departamentos. Cuando empezamos a trabajar y empezamos a avanzar nosotros también como docentes de práctica nos dio mucha seguridad porque la duda de uno podría estar evacuado o la experiencia de trabajo de uno por lo que estaba haciendo el otro departamento. y bueno ahí nos entusiasmamos aún más a medida que íbamos trabajando pandemia nos fortaleció porque los chicos tenían que recibirse les faltaba la práctica y yo creo que si hubiéramos estado separados no hubiéramos encontrado cómo dar una alternativa de solución a esto. El hecho de formar parte de este grupo de trabajo nos permitió decir bueno vamos a buscar líneas de trabajo comunes y el año pasado ya la ambición fue mayor se venía hablando de esto de la formación de un centro de práctica pero no hay antecedentes entonces dijimos bueno nos vamos a poner a trabajar en el centro de práctica en la última reunión del consejo directivo de la facultad de ciencias humanas fue aprobado el proyecto y bueno ahora empieza el desafío de empezar a trabajar dentro de este centro no solamente al interior de la facultad de ciencias humanas sino que tenemos expectativas de trabajo también con la comunidad con los colegios secundarios que son donde nuestros alumnos están ejerciendo la práctica tanto en los niveles inicial primario secundario porque por ejemplo educación física trabaja con todos los niveles educación inicial trabaja con los jardincitos entonces bueno un poco la idea es ampliar esto y ver qué convenios podemos ir firmando y a su vez como estamos en plenos cambios de los planes de estudio dentro de la facultad de ciencias humanas la idea es tratar de apoyar a las comisiones curriculares y revalorizar la formación docente y la práctica profesional docente como un contenido transversal desde primer año y no dejarlo para el último año cuando los chicos ya están a punto de egresar y de esta articulación entre docentes entre los nueve departamentos qué cuestiones aparecen como desafíos para la práctica docente o que hay que fortalecer hay temáticas emergentes que curricular no están curricularizadas dentro de las cátedras por ejemplo trabajos en ESI en educación ambiental trabajar con todo lo que es los gremios las aperturas de legajo cosas que los chicos no saben y que al momento de recibirse ellos van toman contacto con el campo laboral y bueno la formación en TIC que eso le tuvimos que dar mucha importancia en la pandemia entonces trabajar estas temáticas emergentes y no trabajarlas de manera separada en cada profesorado sino nosotros hacemos propuestas de trabajo y se convoca a todos los alumnos que están cursando la práctica docente Nos ocupamos ahora de la Facultad de Agronomía y Veterinaria se realizó allí un encuentro de la vida universitaria a la vida profesional dialogamos con Carolina Esturniolo quien es responsable de los graduados del claustro de los graduados de la Facultad de Agronomía y Veterinaria ella nos comentaba los siguientes aspectos Hoy estamos haciendo una charla taller con estudiantes del último año de la carrera de Medicina Veterinaria destinado a que ellos empiecen a pensarse como profesionales o a proyectarse digamos en el mundo laboral y para eso invitamos a un psicólogo que es especialista en temas vinculados a la inserción laboral a entrevistas laborales y elaboraciones de CVs y también al Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba para que ellos estén brindándoles información que les va a resultar útil para su inserción profesional y sobre todo también para la cuestión de la importancia de la matriculación en el caso del Colegio Médico Vemos que hay muy buena participación son muchos los chicos que tienen algunas inquietudes sobre todo en esta última etapa de su carrera Sí bueno por suerte está concurrido el taller hemos dado una estrategia diferente este año que fue hacerlo en el marco de una asignatura pidiéndoles un espacio a los docentes en el caso que lo hicimos ahora con el área de clínica de pequeños animales con la profundización de pequeños animales y bueno eso hizo que haya mucha participación y que los estudiantes aprovechen realmente el taller sabemos que están con mucha carga horaria con muchas clases y que a veces hacer actividades fuera de esos horarios tienen interés en participar pero no tienen la disponibilidad del tiempo en su organización así que bueno buscamos esta estrategia en conjunto con los profes y bueno y la verdad es que dio resultado si bien es una de las últimas clases porque ya está cerrando el cotrimestre por suerte se han acercado y bueno eso va a hacer que lo aprovechen muy bien también ¿Se van a hacer encuentros similares más adelante también con la carrera de ingeniería agronómica? Sí está proyectado para inicios del segundo semestre hacerlo con agronomía y sí también la idea es reeditarlo probablemente en formato virtual a fines del segundo semestre De la vida universitaria a la vida profesional entonces era el eje temático acerca de este curso o taller que no tiene otra finalidad que justamente la de ir paulatinamente siguiendo los casos de los estudiantes desde que comienzan sus estudios en la universidad hacia su futura inserción laboral es todo por hoy nosotros nos reencontramos mañana con más noticias del campus universitario tengan todos y todas una excelente jornada que la de la vida de la vida